¡Gracias! 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 ¿Quién me la ha partido? ¿Qué como? ¿O no me compré una planta de que yo voy a perderte en ti? ¿Cómo no me compré una planta de que yo voy a perderte en ti? Contigo voy a hacer morir, pero con tu bata no, no queda muy mal de mí. Contigo voy a hacer morir, pero con tu bata no, no queda muy mal de mí. Ay, 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 te quiero yo, te quiero yo, te quiero yo. Que no le digas de todo lo que no te cae a ver, te toca rabia. Con los ojos de ñeo, de algunas ocasiones me me de los ojitos, me... Ay, 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 te quiero una acera, yo tengo una acera, yo duermo mi borra. ¡Cherado, maño, duermo mi borra! ¡Cherado, maño, duermo mi borra! ¡Cherado, maño, duermo mi borra! ¡Ojo! ¡Quita, quuita! ¡Pirute! ¡Ole! 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 Viví, gracias a Dios, el cambio, la evolución tan maravillosa que ha tenido el corral. Cuando pensábamos que no podía ser mejor, se superan. Y, bueno, la época de don Manuel yo la recuerdo siempre con muchísimo cariño. Y seguramente hoy vayamos a vivir una de las experiencias más bonitas que nos sucedan a cada uno de nosotros, ¿no? Y es celebrar este aniversario y, como siempre, bailando. Gracias al Corral de la Morelia. Pero yo, realmente, aquí en el Corral de la Morelia no estoy por cocinar. Yo no puedo cocinar en otros lados, de cualquier parte del mundo y, sobre todo, en mi tierra, que es donde soy. Yo estoy en el Corral de la Morelia por la emisión que me transmite este sitio. Empezar por los flamencos, por la cultura, por la familia, por el equipo. Cuando tú sabes en tu vida que estás en un sitio especial, no puedes estar más agradecido cada día que te levantas. Lo demás corre de nuestra cuenta, el levantarte con ilusión, el levantarte motivado, el buscar los objetivos en tu trabajo, en transmitir y llevar a un equipo día a día un objetivo. Para mí, el Corral es recordar cada noche el Nacional en el Palacio de la Merced con cinco años. Como buen cordobés, como es blanca, sabemos perfectamente de lo que hablamos. Y es esto. Es pasión, es pellizco. Y, como decía Antonio Gala, poniendo en boca a Ramán III, mi poder es tanto que podría dejar de quererte, pero es que no quiero. Estamos intentando llevar el Corral a un sitio que era desconocido y que ahora mismo es desconocido. Y lo que vendemos, lo que damos, lo que le damos a todo el mundo es emoción. Eso es lo que queremos. Y así es que por eso estamos todos emocionados aquí. Lo importante no es el lugar con el nombre, sino el sitio, la energía creadora que hay aquí. Y eso lo saben todos los que están aquí sentados, todos grandes artistas. El Corral de la Morería seguirá teniendo esa respiración porque aquí sube lo mejor. que es el camino de unir el arte, la cultura, el flamenco, la creación con estos grandísimos artistas que tenemos la suerte de contar en el Corral de la Morería, en este escenario, que son ahora mismo los grandes artistas del flamenco actual. Yo considero que estamos viviendo el mejor momento del Corral de la Morería. El New York Times, además, hace menos de un mes, escribió un maravilloso artículo sobre Madrid. Madrid, la ciudad que está de moda en el mundo ahora mismo, gracias a todos los que estáis haciendo Madrid, que sois todos los que estáis aquí ahora mismo, ¿no? Es la ciudad tendencia ahora mismo en el mundo. Y hacía una lista sobre los lugares que había que visitar en Madrid, todos los iconos culturales de Madrid, Museo del Prado, Palacio Real, Museo Reina Sofía, todos los grandes restaurantes. Y nuestra sorpresa fue que el Corral de la Morería estaba el primero en la lista, ¿no? Gracias. 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 Gracias.